Decí por Dios que me has dado, que estoy tan clavado, no sé qué mover Mi rey tiembla arrinconado, me mira sin comprender, tenía pieza de más Tu ataque es brutal, no hay nada que hacer, sacrificaste caballos, como si esto fuera gambito de rey En Roquemal, mi rey en el centro, pintaba más seguro que acá En un compás se abrió la columna G y clavaste la gran diagonal Las vi atacar torres demoníacas, junto es el film malevo y feroz Ya no me falta pa' completar, quedar en Soxvang e hincarme a rezar Después de ver tu V3, me desesperé, me puse a correr Mi posición es perdida, cualquier jugada es mortal Si yo que nunca aflojé, ahora angustiado, quiero abandonar Decí por Dios que me has dado, que estoy tan clavado, no sé qué mover La dama igual llegó con su ataque, con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verla y perder la fe, el coraje, el ansia jugar Las vi atacar torres demoníacas, junto es el film malevo y feroz Ya no me falta pa' completar, quedar en Soxvang e hincarme a rezar Decí por Dios que me has dado, que estoy tan clavado, no sé qué mover La dama igual llegó産